El alumbrado público, ¿cuáles son los sectores donde tienen más déficit? Y tenemos, tenemos una necesidad de entre 8 y 10 luminarias para completar el barrio. Hay mucha arboleda por la zona en que vivimos y necesitamos un poco más de luz que en otros lados. Nosotros en algún momento hicimos una obra, digamos, de que juntamos dinero y compramos luminaria con fondos de los vecinos, pero se nos acaba. No tenemos esa posibilidad de seguir juntando dinero porque los vecinos tampoco, ellos están dispuestos a seguir poniendo porque pagan CBP, conservación de la vía pública. ¿Cuál es la conservación de la vía pública? Si no nos pasan las máquinas, no tenemos servicio de cloaca, no tenemos servicio de agua corriente, la iluminación es entre justa y escasa, demasiado que pagan los impuestos. Te pregunto antes de ir a cómo trabajan en la sociedad de fomento sobre tema tránsito y seguridad. En el tránsito, ¿cómo están? ¿Cuáles son los inconvenientes que tienen? Si es que tienen. Bueno, el inconveniente más grave que tenemos, aparte de la velocidad que desarrollan los coches en las calles, que ahora gracias a la falta de mantenimiento de las calles hay que andar más despacio. Entonces, el problema nos trajo una solución. Pero el tema del camino del balneario, la intersección de calle Las Gallaretas o Lo Negro, que son las dos vías donde se cruzan coches, una por el barrio Costa Verde que nos trae mucho tránsito, y la verdad que es casi imposible los días de fin de semana, por lo general, cruzar... ¿Laterse al camino? Claro, incorporarse del barrio al camino es difícil. Y cuando uno vuelve de Junín, si quiere doblar para el lado del barrio Costa Verde, te vuelvo a decir, o La Rufinita mismo, que también utiliza mucho ese camino, es imposible cruzar. Con los peligros que lleva eso. ¿Y la otra intersección es con Lo Negro? Lo Negro, que son 200 metros antes, con el sentido inverso del tránsito. ¿Y en la seguridad cómo estamos? Bueno, no escapamos a la realidad de la ciudad. Nosotros tenemos un tema que es un poco más delicado porque es más desolado, siempre hay algún robo que es parte de todo el sistema de inseguridad que vivimos cualquier comienzo.